hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí en un día más de pesca y pues adivinen que les tengo una sorpresa hoy mismo me voy a reunir bueno ahora mismo me voy a reunir con un pescador que por supuesto muchos de ustedes lo conocen pero no les voy a decir hasta que lo vean en persona así que sígueme acompáñenme que nos vamos a encontrar bueno aquí vamos en rumbo para la autopista para el lugar donde vamos de pesca es un paisaje super bello y más para adelante se pone más bonito ahora ya tenemos el mar nos estamos acercando miren que paisaje viene ahora miren que belleza por los dos lados estamos por arriba de un puente pueden acercar ya tenemos uno de los puentes más grandes que está el skyway bueno esto es un peaje donde uno tiene que pagar para pasar miren que bonito para los que les gusten los carros deportivos y nosotros vamos por esta misma entrada que está aquí el skyway fishing pierre vamos a salir por esa misma salida allá está el skyway vamos a irnos a observar por lo lejos se me fue ahora miren que belleza y nos vamos por esta salida de aquí miren cuánta gente es bueno amigos aquí estamos en un día más de pesca y como les dije ahí en la casa que me iba a reunir con un amigo pues nada aquí se los tengo aquí estamos buenas tardes saluditos para todos y estamos aquí en la cueva de los grandes así la vamos a bautizar en la cueva de los grandes ahí te están picando te están picando para que tú veas que ni la presentación nos dejan hacer pues nada aquí esperemos a ver que cogemos y por allá tenemos a los chicles también y nada mis amigos pues esperemos a ver cuál es el resultado final de este vídeo deseen lo suelto ok y 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 un amigo por allá lo tienen la banchita que bien bien elegante los oficiales sinceramente y